Hola, buenos días. Espero que estéis listos. Un nuevo día para acercarnos a ver qué nos cuenta Tiger. Hoy os explico. Estamos intentando acercarnos a la canción, pero primero vamos a recordar la historia y vamos a jugar aquel juego en el que suena un pitidito cada vez que falte una palabra. Ahora, si habéis escuchado la historia, al menos una vez, puede que os suene lo que le pasó cuando estaban en la consulta del médico, ¿no? Vale, pues entonces ahora mismo lo que vamos a hacer es escuchar esa historia. Bueno, primero la canción del saludo, luego escuchamos la historia y completamos las palabras nosotros, si la recordamos, y luego lo hacemos en alguno de los juegos que nos ofrece la plataforma. Después vamos a escuchar la canción, que es muy divertido, y vamos a leer juntos la letra de la canción e inventarnos hasta los gestos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y después os dejaré indicado qué vamos a hacer en escrito. Los que tengáis el Activity Book lo podréis hacer en el Activity Book y los que no, lo podréis hacer en la ficha que os voy a poner en el blog, ¿de acuerdo? Pues ahora, comenzamos. ¡Ey, la, 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 la! ¡It's time for English! ¡Everyone, say, hello! ¡Hello! ¡Everyone, say, here we go! ¡Here we go! ¡Everyone, say, three, two, one! ¡Three, two, one! ¡Everyone, say, let's have fun! ¡Let's have fun! ¡It's time for English! ¡Time for English! ¡Vale, pues vamos allá! Me voy a hacer un poquito más pequeñita, ¿vale? Para que así no ocupe tanto aquí y podáis ver mejor las cosas. Pero me quedo por aquí, para que me veáis, ¿eh? Que nadie se me despiste. Listen to the story again and say the missing words, ¿vale? Vale, pues entonces atentos. Hacemos lo siguiente. Yo pongo la pista, os pongo las imágenes del cuento y así podéis... Remember the words? Ok, here we are. What's the matter? Remember, we are going to the doctor, ¿eh? Más pequeña. Mar y José... Oh, sí me he salido del sitio. No os preocupéis que estoy aquí. Me voy a poner muy, muy chiquitita. What's the matter? Sue and Jay and their mum are at the doctor's. They are waiting to see the doctor. Hello, Jay. Hi, Tom. What's the matter? I'm feeling ill. I've got a headache and a... And a... Can you read the word here? I've got a headache and a cold. So, Jay is ill. What's the name of this boy? This boy is Tom. Ok. How about you? I've got tummy ache. Number two. Hello, doctor. Hello. Hello, Sue. Hello, Jay. Come... Come in. Yes, come in. Come in. Come in, says the doctor. Hello, what's your name? Sophie. What's the matter, Sophie? I'm feeling ill. I've got... I've got... Earache. Yes, I've got earache. What's the name of this little girl? She is Sophie. Sophie is crying. Why is she crying? Is she afraid of doctors? I think so. And Tiger says, Please, don't cry. And I'm scared of the doctor. Don't be scared. Please, don't cry. Remember? Don't be scared. Don't be... Don't be sad. Es que Tiger es muy buenico. Y se ha inventado una canción para que la niña no llene. Don't be scared. Don't be sad. Doctors, help us so we don't feel bad. Oh, what the... Oh, yeah, oh. Number five. What's the matter, Sue? I'm feeling hot. I've got a sore... A sore... Sue's got a sore... Yes, a sore throat. And a cough. Oh, dear. Let me see. Open your mouth, please. Say... Ah. Number six. Don't be scared. Don't be sad. Doctor, help us so we don't feel bad. Help us so we don't feel bad. Oh. Number seven. Come on, Tiger. It's time to go. Yes, it's time to go home. Now, remember, no school, no football and lots of sleep. Thank you, doctor. ¿Sabes a cuenta lo que le ha receta del doctor? Not school, stay at home. Okay. Yes. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. And... Thank you, Tiger. I'm not scared now. And now you can tell me Tiger Values. Can you read here? Esperad, que os lo pongo un poquito más grande. ¿Vosotros le tenéis miedo al médico? ¿Vosotros le tenéis miedo al médico? Sometimes, 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 maybe at the dentist. But you don't have to be scared because doctors help us. Uh-huh. Any롱 Beatrix alternativas? Right.